Bueno muchachos, ahora si vamos a empezar, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar puntuales en clase, espero tengan el cuaderno ahí listo, démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y sobre todo porque tenemos salud. Ahora lo primero que quiero confirmar, ¿me están escuchando bien? Sí señor, profesor. Buenos días, sí señor. Listo, súper bien, vale, vamos a ver. Vale, entonces cerremos nuestros micrófonos y ya les voy a compartir pantalla, por favor. ¿Están viendo la presentación? Sí señor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí señor. Sí señor. Recuerde. Sí señor. Recuerde que el título de lo que vamos a ver es Sistema Solar. Vale, gracias. Entonces, miren nuestro Sistema Solar. Ahora, necesito como primera actividad, primera actividad, van a dibujar, van a dibujar en el cuaderno de Ciencias Naturales el Sistema Solar. Y acá, yo les traigo un ejemplo de eso, entonces, pueden copiar el que está acá. ¿Qué le ven ustedes como de raro a esta presentación que les coloqué? Que están bien. Que están en inglés. Que están en inglés, muy bien. Entonces, van a hacer su presentación, van a colocar los planetas en inglés como se los tengo acá. ¿Listo? Entonces, Mercury, Sun, Moon, todo lo que tenemos aquí, Comet, lo vamos a copiar en inglés, solo por esta vez. Entonces, simplemente el nombre, no más. O sea, van a hacer el dibujo que les tengo en esta presentación. Después, hablamos de este planeta, que ahorita no está catalogado. Creo que toca copiar, primera actitud, dibujar en el cuaderno del Sistema Solar. Pérez, cuídame, cuidado. Primero que todo, cerremos los micrófonos, por favor. Y esté atento a lo que les voy a indicar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tomar una imagen de acá. Yo la voy a enviar al grupo, no se preocupe. Yo voy a enviar esta imagen al grupo. Y deben hacer, ¿cuál es la actividad? Dibujar esto con colores, bien bonito. Con sus respectivas palabras en inglés, en el cuaderno. ¿Listo? Por ahora solo lo dibujan. ¿Estamos? Yo les diré cuándo se debe anexar al modo. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, pero sí. Listo. No, pero sí. Yo voy a enviar la foto. Yo voy a enviar la foto de una vez. Regálenme un minuto. Al grupo. Vamos a dibujar tal cual nuestro sistema solar en el cuaderno. Entonces, regálenme un minuto. Lo relaciono acá. Listo. Listo. Ya les envié, les anexé al grupo. Ya llegó. Ya llegó. Vale. Listo. Al grupo de WhatsApp. La actividad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues, pintar bien bonito la imagen que le dejé. Con sus palabras en inglés. Con su respectivo nombre en inglés. Ahora. Cuando. Ya llegó, profe. Vale. ¿Cuándo la van a subir? Cuando yo les indique. No me tienen que enviar ninguna actividad por WhatsApp. Del dibujo. Por ahora. Haga el dibujo. Profe, no se escucha. Profe, active la cámara para conocerlo. Ahora sí me escuchan. Ahorita la activo. Ahorita ya. Bueno. Ya quedamos claros. Ahora continuemos. Continuemos. Allá. Como título. Sistema solar. Listo. Título. Sistema solar. Sí, señor. Y vamos a colocar de primero. El sol. Entonces, vamos a copiar estas. Características importantes. Que presenta el sol. Y empiezo a leer una por una. Entonces, la idea. Pues, usted haga un esquema. ¿Sí? Fácil. Donde usted identifique el sol. El sol. Es la estrella más grande del sistema solar. Muchachos. Esa es la particularidad más importante. O la parte. Que podemos descartar. ¿Cómo se puede descartar? ¿Cómo se puede descartar? Vuelvo y repito. Mientras. Yo voy hablando. Usted va copiando. Las características. Más importantes. Copien de acá. Hasta acá. Muchachos. Van copiando en su cuaderno. ¿Veis? ¿Qué podemos hablar del sol? Muchachos. Primero, que es la estrella más grande del sistema solar. El sol favorece. Se va copiando y me va poniendo cuidado. Que el sol favorece a todos los procesos, como por ejemplo, la fotosíntesis. Si los rayos solares, no se pudiera dar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es bien importante, muchachos. Porque es el mecanismo por el cual las plantas, ¿sí? Y pueden producir, pueden fabricar su propio alimento. Entonces, ¿cuál es la parte más importante del sol? Que es la estrella más grande del sistema solar. La segunda. Bueno. Buenos días, profesor. Una pregunta. Buenos días. Sí, dime. Profesor, habla con Juan Armando. Me acabé de conectar. Lo que estamos viendo en pantalla. ¿Tenemos que copiarlo en el cuaderno? Sí, señor. Empieza a copiar. ¿Me puede esperar un momento? Claro, amigo. Copie. Tranquilo. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o inquietud? No. No, señor. Sí, profe. Es que a mí no me deja ver donde abajito ahí por la cámara. Por la cámara. Espera, regáleme un minuto ahora. A ver qué puedo hacer. Espera, disculpa. ¿Ahora sí la puede ver completa? Sí, profesor. Vale. Listo. Entonces, la segunda. ¿Ya copiaron la primera? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vayan copiando. Es una bola gigantesca de gas y fuego. ¿Qué es lo que hace el sol? El sol envía o emite los rayos UV o los rayos ultravioleta hacia la Tierra. Qué importancia tiene el sol para nosotros, muchachos. Nos genera calor y nos puede mantener o nos ayuda a mantener una temperatura en el planeta Tierra. Entonces, la segunda dice, es una bola gigantesca de gas y fuego que envía luz y calor a los planetas que giran alrededor de él. Entre esos planetas, lógicamente, está el de nosotros, el planeta Tierra. Y gracias, muchachos, a esos rayos UV y a ese calor, por lo menos, gracias a los rayos UV, es que nosotros podemos producir ciertas vitaminas en el organismo. Gracias a esos rayos UV es que se da el proceso de fotosíntesis. ¿Listo? ¿Listo? Voy a colocar acá para que ustedes se acuerden. Fotosíntesis. Y voy a colocar. Me levanté el mío, me tocó escribir. Fotosíntesis. Y voy a colocar. Sí. Síntesis de vitaminas. Como dos cosas bien importantes que nos ayudan a nosotros, el sol. Ahora, acá, ¿quién quiere leer este párrafo? De a uno, de a uno. Tranquilo que todo el mundo tiene la oportunidad. Este parrafito uno solo, ¿quién quiere leerlo? Yo profesor de Angie. La primera, la primera, la primera. Tranquilo que todo el mundo tiene la oportunidad. Yo profesor de Angie. Ya, la primera. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Yo profesor de Angie. Angie. Fernanda. Solo habla Fernanda, por favor. Mucho gusto, Fernanda. ¿Cómo es su nombre, María? Fernanda es... Nicole Fernanda, Durán Bautista. Ah, mucho gusto, Nicole. Vale, Nicole. Me ayudas leyendo este parrafito nomás, por favor. Dice el sol. Es la estrella más grande del sistema solar. Bien. Es una ola gigantesca de gas y fuego que envía luz y calor a los planetas que giran alrededor de él. Bien. Gracias a la luz y el calor que recibe la tierra existe vida en nuestro planeta. Ey, vuelve y repita esa, Fernanda, porfa. Gracias a la luz y el calor que recibe la tierra existe vida en nuestro planeta. Esa es la parte más importante del sol. Gracias a él, muchachos, es que existe vida y tenemos vida en nuestro planeta. Continúe, Fernanda. El sol existe desde hace muchísimos años. Listo, entonces, copien lo que está en blanco en el cuaderno, ya continuamos. Copien. Profe, yo ya terminé. Tranquilos. Profe, ya terminé. Tranquilos. Profe, ya terminé. Vale, gracias. Terminemos. Profe, ya terminé. Esperemos a que los otros compañeros terminen. Profes, ya terminé. Profes, ya terminé. Profes, ya terminé. Profes, ya terminé. Bueno, vale, tranquilos. Sí. Profes. Sí. Profes, una pregunta. Dime. El sol toca hacerle y colocarle lo que está en rojo. Sí, la parte esta de rojo es importante. Son otras partes importantes, como yo le explicaba, de para qué nos sirven los rayos ultravioleta y el calor que emite el sol. Para la foto siguiente. ¿No, Fer, hay que dibujar el sol? Para la foto siguiente. Que yo ya había puesto a descargar el... De ventana. Si quieren, puede dibujar el sol. Eso ya está en decisión de ustedes. Si quieren dibujarlo o no lo quieren dibujar. O dejen el espacio y más tarde lo dibujan. El sol. Quedaría bonito. Bien bonito en el cuaderno. Lo dibujan más tarde. Pero me toca copiar lo que lleva por dentro, profe. Bueno, vale. Que se me olvida. Tranquila, cópia. ¿Puedo pasar la diapositiva, muchachos? Espera, profe, un momentico. Sí, profe. Profe, ya. Sí, profe. Espera, profe, un momentico. Profe, yo ya terminé. Yo también, profesor. Mira la hoja. Yo también. Yo también. Ya, profe. Listo. Ya, profe. Y bueno, continuemos. Ahora, nos devolvemos acá. Ya hablamos de él. Del señor Sol. Sí, señor. Hablamos de la parte más importante. Y gracias. Uy, tengo que hacer el sistema. Dios mío. Hotel del año pasado. Podemos cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias a. Al sol. Como les decía en la diapositiva. El sol. El sol calienta la tierra, muchachos. Por lo que es. Nos mantiene una temperatura adecuada. Para que los seres vivos. Sí. Puedan tener vida. Eso es lo importante. De la parte del sol. Además, el sol, muchachos. Acá les quiero nombrar. Esto no lo tienen que copiar. Simplemente es explicación. Aparte, proporciona luz. Esta luz llega a la tierra. ¿Sí? A través de lo que yo le digo. Las ondas electromagnéticas. O los rayos ultravioleta. Importante. Que no se le vaya a olvidar. Ayuda al proceso de fotosíntesis. Esto es importantísimo. Cuando yo le diga. O yo le pregunto a usted en un examen. ¿Cuál es la importancia del sol? Pues usted me va a indicar que el sol. Es el que genera la vida. En la tierra. Nos ayuda a la síntesis de vitaminas. Nos ayuda a la fotosíntesis. Que se da en todas las plantas. ¿Listo? Claro. Hasta acá. Yo compré eso, profe. Para ponerlo dentro del sol. Vale. ¿Dudas? ¿Pregunta inquietudes? No, profe. No, señor. Bueno, continuemos. Un profe. Un profe. Nuestro primer planeta. Mercurio. Entonces. ¿Qué pasa con Mercurio? Empiecen a copiar todo lo que aparece acá. Mientras yo hablo. Van a copiar esto de acá hasta acá en el cuadro. Copia. Mercurio. Importante de Mercurio. Características principales de Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al sol. Y eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Sí. Pues que sea el más caliente de todos. Las temperaturas que se generan en Mercurio. Gracias a esa cercanía del sol. Son muy altas. ¿Listo? ¿Cómo se llama el primer planeta? Mercurio. 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 Muy bien, muchachos. Mercurio. Excelente. Y Mercurio. Se generan unas temperaturas muy altas. Gracias a esa cercanía al sol. Ahora. Esto es importante y ya se lo explico por qué. En la nueva orden, o en la nueva clasificación de los planetas, se sacó a Plutón como planeta. Plutón era el último y era el más pequeño. Ahora se sacó. Al salirse Plutón y ya no caracterizarlo o ya no catalogarlo mejor como planeta, Mercurio toma esa posición. ¿Qué significa? Que ahora Mercurio es el más pequeño. ¿Listo? Otra característica bien importante de Mercurio es que es muy similar a una luna. ¿Y por qué le dicen que es similar a la luna? En los análisis que han hecho las diferentes sondas, ¿sí? Se han dado cuenta que la superficie está llena de cráteres. ¿Qué es un cráter? Huecos, muchachos. ¿Sí? Haga de cuenta que usted va por una vía y esa vía tiene muchísimos huecos, cráteres. ¿Por qué se debe eso? Prope. Señor, señora. Un cráter es un hueco hondo donde se pueden extraer, por ejemplo, también minerales. Excelente. Muy bien. Excelente. Profetas también son los que se forman cuando cae una lluvia de meteoritos. Ajá. Como dice acá, esos huecos que tiene Mercurio se deben porque al planeta, muchachos, como yo lo estoy pintando aquí en rojo, es golpeado con otros que se llaman meteoritos. Entonces, estos meteoritos, muchachos, son los que hacen estos huecos en Mercurio. ¿Listo? Por favor, copien la parte blanca de Mercurio. Entonces, ¿es el planeta qué? Más pequeño. Ya no el más pequeño es Plutón. Plutón ya no lo catalogan como planeta. ¿Sí sabían eso o no? No, profe. Ah, bueno. En el nuevo sistema. Sí, profe. Plutón ya no lo logro. Bueno. Entonces, copian y me indican para pasar la diapositiva. Esperemos un momento. Tranquilos. Profe, espérate que yo no terminaba de copiar. Y lo copian. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, esperemos mientras copian, compañeros. Si quiere, deje el espacio. Sí, profe. Deje el espacio. Vayan de ahí. Para dibujar a Mercurio. Entonces, dejen espacio para que pinten el sol. Dejen espacio para que... Pequeño, ¿no? Pequeño. Simplemente para que dibujen a Mercurio. Profe, ¿y por qué sacaron a Plutón del Sistema Solar? Ahorita hablamos de eso. Excelente su pregunta. Profe, por ser muy pequeño. Una de las características o de las condiciones es la que usted está nombrando. Excelente su pregunta. Ahorita la discutimos cuando estemos más cercanos allá a este denominado planeta. Profe, ya. Bueno, listo. Gracias. Profe, ya terminé de copiar. Bueno, esperemos un minuto. Profe, ya terminé de copiar. Listo, profe. Listo, profe. Ya terminé de copiar. Continuamos. Espere, profe. Listo, profe. Ya terminé. Bueno. Bueno, listo, vamos a continuar. Entonces, me devuelvo un poquito la gráfica. Ya hablamos de Plutón, de Plutón, no, me confundí. Ya hablamos del Sol. Ya hablamos de quién? De Mercurio. Recuerde que la idea de dibujar esto en la primera actividad es que usted se aprenda el orden. El orden del Sistema Solar. Listo. Después de Mercurio, ¿quién sigue? ¿Cómo se llama? Venu. Venu. Muy bien. Entonces. Venu. 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 El gemelo de la Tierra porque son muy similares en tamaño. Excelente. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Excelente, Alejandro. Lo que dice Alejandro es muy cierto. Entonces. Características importantes. Y también tiene muchos volcanes. Ajá. Esta es una particularidad bien importante que ya la vamos a hablar. Entonces, está catalogado Venus como el segundo planeta del Sistema Solar. ¿Sí? En orden de distancia desde el Sol, recuerden. Recibe su nombre en honor a Venus. Los muchachos. Este nombre que le colocan, por si no lo sabía, hace referencia a una diosa romana. ¿Sí? La diosa de la belleza. Sí, pues, esa es clasificada como del amor, como de eso. Sí. Sí, muy bien. Pero a lo que quiero llegar es que se toma en honor, ¿sí? De esa diosa romana. De ahí viene su nombre. Características. Por estar cerca al Sol. La temperatura son impresionantemente altas. Entonces, hace mucho calor en ese planeta. Características importantes. La dijo ahorita el compañero. Presenta muchos volcanes. Pero aparte de volcanes, algo que quiero tomar es que este planeta, es un planeta bastante rocoso. Entonces, coloquémoslo acá. Un planeta de tipo rocoso. Pero que ya. Aparte de eso. Profesor, no me aparece nada. Espera un momentico. Seguro desde el internet ya le aparece la diapositiva. Aparte, lo que nombró Alejandro es bien importante, muchachos. Es llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra. ¿Y por qué lo decía eso el compañero? Lo voy a colocar acá de último. Y muchas gracias por su aporte. Ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición. Aunque totalmente diferente en cuestiones térmicas. Las temperaturas son diferentes. Pero coloquémoslo acá. Me parece importante el aporte del compañero. Es planeta hermano de la Tierra. Ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición. Profe, profe, algo más. En Venus también hay lluvias de ácido. ¿Lluvias de ácido? ¿No serán como lluvias ácidas? ¿Mejor? Profe, una preguntita. ¿Eso de rojo lo tenemos que copiar? Sí, lo tienen que copiar. Entonces. Sí, profe, ya acabé. Profe, no se ve bien lo de rojo. Profe, no se alcanza a ver bien. Profe, no se ve bien lo de rojo, la parte de abajo. Ya, tranquilo. Ya, soluciono, tranquilo. Ahora, ¿lo alcanzan a ver? Profe, no veo nada. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, copien. Mientras alcanzan ahí. Entonces. Listo, profe. Tamaño, masa y composición. Entonces, de Venus, ¿qué podemos hablar, muchachos? Venus es el segundo planeta del sistema solar. Su nombre lo dan en honor a la diosa romana. ¿Listo? Es un planeta de tipo rocoso. ¿Listo? ¿Listo? Aparte de eso, por estar cerca, recuerden, por estar cerca al Sol, las temperaturas son impresionantemente altas, por lo tanto, se genera mucha calor en este planeta. ¿Puedo leer? Aparte. ¿Listo? ¿Quién? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Nicole Fernanda. Listo, Nicole, léelas. Venus. Proba, pero casi no veo. Bueno, entonces la leo yo. Yo te ayudo, Fernanda. Proba, que veo rojo. La primera, Venus es el segundo planeta del sistema solar, planeta de tipo rocoso, por estar cerca del Sol se hace, hace mucho calor, tiene muchos volcanes, están abiertos los micrófonos. ¿A qué hora es, beba? Sí, yo tengo el libro. ¿Profe, lo puedo leer yo? ¡Pero, no, no! Están enfarrandados Profe, están haciendo huya ¡Arranca! Les pido muy amablemente muchachos No interferir en la clase de esa manera Por favor no dejar los micrófonos abiertos Ni colocar música porque no es el espacio para eso Yo ahorita voy a revisar Quien es el compañero en el video Que se está presentando para eso Entonces porfa los invito muy amablemente A no utilizar la clase para eso ¿Listo? Creo que no es Señor, porque como ya nos interrumpen la clase Entonces continuemos Están viendo la presentación Entonces, Venus es el segundo planeta Les estaba diciendo Es un planeta de tipo rocoso Por estar cerca del sol Hacen unas temperaturas extremadamente altas En Venus se presentan muchos volcanes Puede verse desde la Tierra como una estrella Que brilla en el cielo Eso es importante Nosotros podemos percibir a Venus desde acá Y se va a observar como una estrella brillante Aparte de todo El planeta hermano de la Tierra Es la segunda Planeta hermano de la Tierra Ya que ambos son similares En cuanto a tamaño, masa y composición Eso es lo importante Que podemos hablar de Venus ¿Qué me estaba diciendo compañero? Que también es la segunda cosa Que ilumina más Solo superado por A la Tierra Solo superado por la Luna Excelente De ahí el cuarto que le escribí Es muy brillante Y por eso lo podemos observar desde la Tierra ¿Ya copiaron para poder continuar? Por favor Sí señor Sí señor Sí señor Listo Entonces ¿Cómo se llama el tercero? La Tierra Muy bien La Tierra La Tierra Nuestro planeta Donde estamos nosotros Excelente A ver ¿Quién quiere leer de a uno? Solo uno No más No profe Nicole Fernández Yo profe Alguien que le ayude a Nicole Que ya Nicole ha leído mucho Profe ¿Quién quiere leer? No profe Yo profe Giseta Llena que la primera No me voy a leer Entonces Gisela Hablo con Gisela Hola Gisela Buenos días Hola profe Buenos días Porfa Gisela Me vas a colaborar Desde acá Hasta acá En la lectura Tierra Tierra La Tierra La Tierra es el planeta En que vivimos Y el único Que tiene vida Al estar cerca El sol Recibe el calor Suficiente Desarrollar La vida Además El agua Ayuda a los hombres Animales Y plantas A vivir La Tierra Gira sobre Sí misma Y esto da Lugar A las noches Y a los días Gira Alrededor Del sol Y tarda Un año En darle Una vuelta Completa Posee Un satélite Natural Que es la luna Listo muchachos Entonces de aquí quiero Aquí Les pido Disculpas Aquí va una palabra Para Me comió una palabra Para desarrollar la vida Entonces la Tierra Importantísimo Dejen el espacio Para que pueda dibujar La Tierra Ustedes vayan copiando La Tierra Es el planeta En el que vivimos Y es el único Que está demostrado Hasta ahorita Que exista vida Pero no podemos Descartar La vida En otros planetas O sea No hay una Un parte científico No hay una Experimentación rigurosa Que nos indique Que pues En el Otra parte Del sistema solar No vamos a encontrar Vida Por ahora Debemos cuidarlo Ustedes Muchachos Que son la generación Del mañana A cuidar el agua El agua Importantísima Ustedes Que viven En un municipio Pues Tiene bastante Riqueza Hídrica Deben cuidar Muchísimo El agua ¿Por qué? Porque el agua Es vida Entonces Es el único En el que está Demostrado Pues vida Como tal Nuestro Querido Planeta Tierra Al tener Una distancia ¿Sí? Mire cómo es Nuestro sistema solar No está ni tan alejado Para que le dé Bajas temperaturas Ni está tan cerca Como los otros dos planetas Mencionados anteriormente Para que se incremente Muchísimo La temperatura Nosotros Tenemos una temperatura Acorde Para que se den Todos los fenómenos Y todos los procesos Fisicoquímicos En la tierra Esa es la segunda Al estar cerca del sol Recibe el calor suficiente Como dicen por ahí Ni mucho Para que nos queme Ni muy poco Pues para que nos congelemos Para desarrollar la vida Además el agua Que les toque ahorita El tema importante Debemos cuidarla Protegerla Ustedes Porque Este Uno sin agua Pues Simplemente no puede Ayuda Nos ayuda a nosotros A la humanidad Animales Y plantas Perdón El agua Es el eje De la vida Recuerde eso Lo va a ver en sociales La tierra gira Sobre sí misma Y esto da lugares A las noches Y a los días Gira Alrededor del sol Y tarda Un año En darle la vuelta completa Esos son los 365 días Y poquito Por eso es que se generan Los años bisiestos Aparte de todo El planeta tierra Tiene un satélite natural Que usted conoce Como La luna ¿Listo? Entonces Copie lo que está en blanco Perdón Deje el espacio Para que dibuje Una tierra bonita Perdón No le escuché Qué pena No ha terminado No, tranquila Termine Profe Señor ¿Puedo escribir Todo ese equipo Y al último Hago el dibujo? Sí, claro Amigo Gracias Sí, señor Profe Ya terminé Bueno, tranquilo Los que están terminando Tranquilos Ahí en silencio Esperemos Digo que ya no ha terminado Profe Sí La otra La otra Parte de copiar La puedo leer Sí, vale Ahorita la leo Tranquilo Y con Fernanda ¿No? Vale El cuaderno ¿Se da? Bien ¿No? Bien Bien Gracias. ¿Le dijeron que fue usted? ¿Profe? Sí. ¿Usted podría encender la cámara para conocerlo? Es que yo no lo conozco. ¡Señor, profe! Porfa, dejemos copiar a los compañeros y ya ahorita miramos. Es que la cámara me ocupa espacio, muchachos. ¿No se puede decir algo? Copien, porfa, copien, señor. Es cierto que el sistema solar siempre se está moviendo, o sea, viaja el sistema solar siempre por el espacio. Está en movimiento. ¿Por qué lo dice? Bueno, muchachos. Entonces, copien hasta acá. Recuerde la actividad que tiene que hacer. Lleve el cuaderno ordenado. Hace los dibujitos de Mercurio, Venus y Tierra. Aparte, recuérdela del sistema solar que envía al grupo. Muchas gracias por asistir hoy. Ya tenemos inglés, profe. Muchas gracias, muy amables. Porfa, una recomendación antes de que se vayan para la próxima clase es cerrar los micrófonos. Para que la clase se pueda dar un poco más fluida y no filtrar ruidos externos que perturben el desarrollo de la misma. Muy gentiles. Dios los bendiga. Estamos hablando en la próxima clase. Bye. Se cuidan. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan un buen día. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, buen día. Chao, buen día.